Pues regresamos y seguimos en temas educativos, en temas académicos, es jueves escolar. El licenciado Gavino Villegas Carrillo es jefe del Departamento de Acceso y Permanencia de la Población Escolar en Situación Vulnerable, esto es la Secretaría de Educación de Guanajuato. Y bueno, están desarrollando un programa para atender a los pequeños que pierden el año, que reprueban de alguna manera. El programa se llama Quédate, Aprende y Continúa. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, platíquenos más de este programa. Bien, lo que pasa es que el proyecto Quédate inició en el 2009, precisamente para atender, llevar a cabo acciones para atender a la población. Acerquese un poco al micrófono porque si no, a lo mejor no se escucha bien. A la población en situación vulnerable, entonces para evitar la deserción y la reprobación. Desde el anterior gobierno, ¿verdad? Sí, exacto, empezó. ¿Y cómo ha venido funcionando? Bien, o sea, a partir de ahí, de este año se han ido incrementando algunas estrategias de atención, precisamente para fortalecer y lograr el objetivo de evitar que los alumnos deserten o reprueben. Y puedan, bueno, también hay que mejorar el logro educativo y puedan continuar con éxito el grado o nivel educativo que corresponde. ¿Y cómo andamos en reprobación? ¿Es conflictivo, es problemático, son los niveles normales? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, yo creo que la reprobación, en el caso de primaria, tenemos los niveles casi marginales, 97.3%. 97.3% se aprueban. Sí, se aprueban. De cada 100 niños, máximo 3 es aprobado por ellos, o 2. Así es. En el caso de la secundaria, pues sí el problema es un poco más fuerte, tenemos como el 5% de reprobación. Ahora, bueno, en secundaria ya ocurre que repruebas algunas materias y te vas extraordinario y todo, pero en primaria repruebas y tienes que repetir el año, ¿no? No, hay la posibilidad, si cuando menos reprueba dos asignaturas, puede tener, presentar un examen o actividades de recuperación y puede continuar. ¿Cómo empieza el programa? ¿Se detectan al niño que está en situación problemática? Sí, sí, el propósito del proyecto es precisamente identificar a esta población que está en riesgo de reprobado o de acertar. Y se ubica, seleccionamos aquellas escuelas que tienen los indicadores educativos más críticos. Entonces, estos alumnos en riesgo son los que se identifican y dependiendo de las características o de las necesidades, es como se les va dando atención. O sea, si se presenta por escuelas, podría ser que la responsabilidad no fuera tanto de los alumnos, podría haber situaciones, no sé, conectadas, ¿no? Claro, sí, claro, la reprobación y la deserción, pues es multifactorial, ¿no? Yo creo que tiene que ver con cuestiones individuales, con cuestiones de contexto, de la sociedad. Los alumnos que trabajan, por ejemplo, en el campo. Así es, cuestiones socioeconómicas y también pues situaciones familiares que de alguna manera son factores que influyen en el resultado académico, ¿no? Entonces, realmente nosotros identificamos la trayectoria educativa de estos estudiantes. De hecho, identificamos nueve momentos claves o críticos que tenemos que cuidar para evitar precisamente o que reprueben o que deserten. Y uno de ellos es la transición de primaria a secundaria. Hay niños que sí terminaron la primaria, pero que no ingresan a secundaria. Sí, o sea, ahí estamos de impulsar, de establecer estrategias de difusión. ¿Pero cómo saben quién no lo va a hacer o hasta que ya no se inscribieron? Sí, básicamente es eso, ¿no? Hay una preinscripción y ahí se identifica ya desde ese momento en el sistema de control escolar quienes no han accedido, quienes no han confirmado su asistencia a la escuela asignada. Entonces, a partir de ahí pues ya es una población en el río que hay que impulsar y que hay que atender. ¿Y se contacta a quién? ¿A los padres de familia? Sí, o sea, básicamente es a los padres de familia, aunque nosotros hacemos acciones preventivas. O sea, antes de que egresen se hacen algunas acciones de difusión y de sensibilización hacia los alumnos y hacia los padres para que impulsen a sus hijos a seguir estudiando, para que los apoyen. ¿Y esto cómo ha funcionado? ¿Disminuyen los indicadores? ¿Vamos bien en ese camino? Sí, yo creo que en el nivel de primaria creo que tenemos buenos indicadores. O sea, estamos ya en cuestiones marginales, ya no podemos avanzar más allá de eso porque pues es ya es un poco difícil, ¿no? Pero son casos, digamos, muy aislados. Sí, sí, sí. Ahí el problema realmente en el nivel de primaria yo creo que es el logro educativo, ¿no? Como lo hemos visto en las pruebas de planea. O sea, elevar la calidad de los aprendizajes. Pasar de 6 a 7, 7 a 8. Así es. Sí, yo creo que ahí es donde realmente el problema en primaria. En el caso de secundaria sí es otro problema. Ahí tenemos el problema de la reprobación y sobre todo de la deserción, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad hay del maestro? Bueno, yo creo que es una labor conjunta de varios actores, ¿no? Tiene que ver el padre de familia, tiene que ver el alumno, tiene que ver los directivos y los maestros. Creo que la responsabilidad de los maestros es su participación es muy importante, ¿no? Porque en el aspecto académico, porque sabemos que hay cuestiones de contexto, cuestiones familiares que de alguna manera dificultan el avance, ¿no? Entonces, los alumnos son atendidos a través de los maestros. En su proyecto de mejora, en su ruta de mejora, la escuela tiene que planear y atender la deserción y la reprobación. O sea, y llevar a cabo acciones preventivas para evitar que deserten o reprueben. Pero, ¿sí han llegado a detectar algún caso esporádico de maestros que, no sé, por falta de vocación o por mala preparación, tienen un mayor número de alumnos reprobados de los que son el promedio normal? Bueno, pues sí hay casos, ¿no? Sí hay casos en ciertas asignaturas de mayor dificultad. Sobre todo, nosotros nos enfocamos más las acciones del proyecto van hacia atender el español y las matemáticas, ya que son lenguajes que, si fortalecemos eso, lo demás puede ser más fácil el avance. Entonces, pues sí tratamos de que se identifique y que la escuela se comprometa a poder apoyar a estos alumnos. Y, lógicamente, el proyecto lo que hace es que busca estrategias un poco diferentes para poder apoyar a esos alumnos que están en riesgo. Si hubiera que definir algún foco rojo, foco ámbar, ¿algún municipio estaría en una situación más delicada que otros? Bueno, definitivamente León, por el volumen de población, es el que es uno de los más… Bueno, generalmente los de… Nos presenta más casos. Nos presenta más casos, ¿no? Tenemos León, tenemos Irabuato, Zelaya, Salamanca, o sea, todo el corredor industrial. Nosotros también hay el problema, pero creo que en eso está más focalizado la atención. En el tema de la deserción, ¿ahí cómo estamos? ¿Cómo estamos funcionando? En el tema de la deserción, aquí lo que hacemos nosotros es, bueno, como le comentaba, él es, este, tenemos como un 94.3% de permanencia de… Ahí es baja, pues, o sea, digamos, 6 de cada 100 niños, de ser, tienen tendencia o son candidatos a desertar. Sí, ya estabas hablando de un promedio de 11 mil alumnos, más o menos. ¿En qué nivel? ¿Terminando la primaria? En ambos casos es muy similar el resultado. Lágicamente la población de primaria, estamos hablando de 700 mil alumnos, en el caso de secundaria, pues de 320 mil, por decirlo, ¿no? Entonces, pero sí, realmente lo que busca el proyecto es precisamente el poder atender de manera preventiva, ¿no? A través de cuatro estrategias básicas que nosotros tenemos ahí, que es el apoyo psicológico para aquellos alumnos que presentan problemas psicosociales. Entonces, se les apoya a través de un psicólogo. ¿Disponen ustedes de psicólogos? Sí, o sea, el proyecto, aparte del psicólogo que tiene la escuela, el proyecto asigna psicólogos para atender a esos alumnos, que de alguna manera, pues, están en riesgo de abandonarles. ¿Se hace investigación pedagógica sobre esto? O sea, alguien que estudie por qué se presentan ciertas tendencias, por qué fallamos en español y matemáticas. ¿No facilitan ustedes datos a, no sé, a pedagogos que estén realizando el tema? Para también aportarles herramientas a ustedes mismos, ¿no? No, sí, o sea, yo creo que hay productos de investigaciones a lo mejor no a nivel estatal, pero a nivel nacional. Y de alguna manera tomamos elementos ahí para precisamente construir este tipo de proyectos que tendremos que hacer de manera como paralela, ¿no? Por ejemplo, la… Sí, claro. Pero sí, o sea, sí tomamos en cuenta esos resultados y de las evaluaciones que se hacen a nivel nacional. Y sobre todo, pues, también el comportamiento de los indicadores. ¿Y cuáles son otros elementos de vulnerabilidad? Porque veo que el departamento que usted dirige atiende a la población en situación vulnerable en las escuelas. Además de esto, ¿hay otros indicadores? Sí, o sea, bueno, la deserción, la deserción intracurricular, es decir, los alumnos que durante el ciclo escolar ya a partir del mes de septiembre ya empezamos a identificar alumnos que abandonan la escuela. Entonces, hay que ir por ellos a través de visitas domiciliarias para regresarlos a la escuela. Si se dan cuenta de que está faltando por algo delicado, una crisis familiar o algo, ¿qué hacen ustedes? Bueno, también tenemos… o sea, lógicamente tiene que haber un diagnóstico. La escuela nos tiene que presentar, tiene que analizar un diagnóstico en donde nos diga cuál es la casa por la cual el alumno está dejando de asistir. Y si es por cuestiones económicas, que no tiene un uniforme, no tiene zapatos, no tiene un medio de transporte, no tiene… tuvo problemas en la familia, no tiene una forma de alimentarse, pues también se puede apoyar con una dispensa. Sí pasa. O lentes, sí, sí pasa. Lentes o una bicicleta. O sea, se le da de acuerdo al diagnóstico el bien que se requiere, ¿no? De acuerdo a la necesidad. ¿Cifras de esos apoyos no tienen? Sí, o sea, normalmente por año estamos atendiendo alrededor de 15 mil, 17 mil alumnos. En el caso de tutoría académica personalizada, estamos hablando de alrededor de 7 mil 500. En el caso de apoyo psicológico, pues estamos hablando de 6 mil 800 alumnos, alumnos que se atienden por año. Ya son siempre, sin problema. Y en el caso de las ayudas sociales, aunque hay otros proyectos que apoyan y proporcionan estos elementos, estamos hablando alrededor de, no sé, 2 mil o 3 mil ayudas sociales. Porque realmente nos enfocamos más a la parte pedagógica nosotros, aunque no descartamos esta posibilidad de apoyar a estos alumnos. Muy bien. Bueno, licenciado, creo que nos queda un panorama más claro de lo que está pasando. Entiendo que no es una situación emergente o urgente la reprobación, porque hay que atenderla siempre. Gracias por la información. Al contrario, gracias por la oportunidad de difundir las acciones de este proyecto, que en la medida en que haya mayor participación de los padres de familia, de los maestros, creo que los resultados tendrán que ir mejorándonos los indicadores. ¿Se logra esto también? ¿Perdón? ¿Se logra motivar a los padres de familia? Claro, claro que sí. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos el taller de verano. O sea, todos los, aunque hacemos acciones preventivas durante todo el ciclo escolar, si aún así al final del ciclo terminan alumnos con asignaturas no aprobadas de dos o más asignaturas, entonces se hace un taller, taller de verano de dos semanas en las asignaturas de español y matemáticas, en donde se les prepara a través de la tutoría académica personalizada para fortalecer sus aprendizajes y puedan enfrentar con éxito la recuperación. ¿Cuántos alumnos tienen en estos talleres? Es un promedio anualmente de como de 3 mil alumnos, de los cuales el año pasado tuvimos de esos 3 mil 100 alumnos que participaron, 2 mil 450 lograron pasar esas dos asignaturas. Y esto lógicamente les permite a aquellos que tienen cinco asignaturas no aprobadas poder continuar en la escuela, porque es la norma, para poder ingresar cuando tienen el siguiente grado, pues mínimo deben de tener nada más dos asignaturas no aprobadas. En secundaria ya. Y ahorita yo creo que aquí, por ejemplo, en León se está atendiendo en diferentes sedes, 12 sedes, como 650 alumnos con las asignaturas no aprobadas, de secundaria, en este caso es de secundaria. Muy bien, muy bien, bueno, pues ahí están los datos. Es el jefe del Departamento de Acceso y Permanencia de la Población Escolar en situación vulnerable de la Secretaría de Educación, el licenciado Gabino Villegas Carrillo, a quien le agradezco mucho que haya aceptado una invitación a venir aquí a Revista de la ONU. Vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio y al sector público por escucharles. Muy bien. Gracias.